En 2015, y como los ministros de Economía han venido diciendo que eran los presupuestos de la consolidación, los que iban a consolidar el crecimiento económico, nosotros le hemos dicho que sí, que efectivamente son los presupuestos de la consolidación, pero los presupuestos de la consolidación de esas desigualdades, porque si no se mejoran, supuestamente, aquellas partidas donde se debe destinar para mejorar la calidad, debemos muchas veces la palabra mejorar, de nuestros niños y de nuestras niñas, finalmente nuestros compañeros y las comunidades... Perdón, me he hecho un problema de espacio y yo me embalo, disculpadme. Bueno, pues nuestros niños y nuestras niñas no tendrán un futuro educativo, porque el Estado español les ha cercenado ese futuro con las políticas educativas que están viviendo. Esa es la realidad hoy en día y no parece que con estos presupuestos, y esperemos que no vuelvan a hacer ninguno más la derecha en nuestro país, y desde aquí permítanme un momento, un inciso para felicitar a los compañeros griegos por su victoria, y esperemos que muy pronto también sea la nuestra y que muy pronto la izquierda gobierne en España para erradicar las políticas educativas que el Gobierno del Partido Popular ha llevado, erradicando también las políticas de contención del déficit que llevan a la contención de la igualdad para los ciudadanos y los ciudadanos. Ya no se habla del conocimiento, sino de competencias, no se habla de cualificación, sino de empleabilidad, no se habla de formación integral, sino de resultados académicos, no se habla de organización escolar, sino de gestión de la escuela, de gobernanza de la escuela, ya no se trata de lograr una mayor calidad para todos, sino conseguir la excelencia para unos pocos, y así un largo etcétera de eufemismos que pretenden colonizar las mentes y adormecer las conciencias. Y en la aplicación de ese plan neoliberal en España, Madrid sin duda ha sido su principal plaza. Utilizada como laboratorio y punta de lanza de las reformas, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de la derecha, ha utilizado la crisis financiera para propiciar lo que se puede considerar la etapa final de un largo proceso que pretende convertir la educación en un inmenso negocio para seguir nutriendo los beneficios de un capital insaciable que aunque a la larga no tenga futuro, y nosotros lo sabemos, sí que está dispuesto a morir matando. En estos años ha habido una reducción, Caridad lo explicaba, muy parecida a una reducción muy severa del número de profesores, 6.000 profesores en tres años, 6.000 profesores menos en la Comunidad de Madrid en tres años, para 25.000 alumnos más. Profesores con más horas y para más alumnos. Escuelas públicas donde se elevan las ratios, donde se cierran aulas, fusiones y cierres de centros. Como digo, todo esto cuando está aumentando su alumnado. Y a base de una publicidad tratan de meter en la cabeza de la gente que la escuela privada concertada es más barata que la pública. Sabemos que es mentira, pero a ellos les sirve, porque está calando. Y otra de esas fórmulas son las desgrabaciones fiscales que se establecen para familias con altas rentas incluidas que llegan a 900 euros por niño. Son unas desgrabaciones fiscales que aunque no se especifica que vayan a la escuela pública, a la escuela privada directamente a nadie se les escapa que si la escuela pública es gratuita las familias no pueden desgrabarse de ninguna cuota. Sin embargo, pues es un dinero del que se favorecen, como digo, las familias, sobre todo de rentas altas. Desde que en el año 2009 los presupuestos en España alcanzaran la mayor cota de gasto educativo, en torno al 5,1% del PIB, en los años siguientes los sucesivos gobiernos han llevado el gasto educativo a una situación extrema en la que la propia Comisión Europea ha situado España entre los países que más han rebajado el gasto educativo en todas las enseñanzas. De los 28, creo que solo 6 han estado en esta situación y uno de ellos es España. Para hacernos una idea, cada décima del PIB español son 1.000 millones de euros. Por tanto, lo que quiere decir esto es que se están invirtiendo 7.000 millones de euros menos en educación de lo que se hacía en años anteriores. 7.000 millones en la no universitaria y 1.500 millones menos en la universidad pública. Pero no termina en la cosa. El gobierno ha enviado aquí a Bruselas un plan nacional de reformas que tiene previsto seguir reduciendo el gasto en educación hasta el 3,9 en el año 2017. Esto significa llevar el gasto educativo español a cotas del año 1989, cuando la educación no era obligatoria hasta los 16 años, cuando la educación infantil no estaba generalizada y cuando la formación profesional no se puede comparar con la que hay en la actualidad. El gobierno ha promovido también una nueva ley en España sin ningún consenso social y desde luego adoptando todos los planteamientos neoliberales más agresivos. En este sentido, ha llegado a calificar la educación como un bien, no como un derecho. Eso para nosotros es fundamental porque efectivamente los bienes se encargan de proveerlos el mercado y los derechos se encargan de proveerlos los estados. En este periodo que he citado antes, de 2009 hasta la actualidad, en los centros públicos se ha reducido un 15% el gasto en los presupuestos y en los centros privados un 2,8. Esto es relevante porque el dinero es el mismo. Además, en España tenemos un profesorado que está envejeciendo. De hecho, es uno de los más envejecidos del OCDE y de Europa y tenemos una de las proporciones de profesorado menor de 30 años peores de todo el mundo. Creo que somos los últimos en número de profesores menores de 30 años. Lo cual está produciendo, unido a que el gobierno se ha desentendido de la formación del profesorado, el riesgo de aumentar la brecha entre el avance tecnológico, la comunicación con el alumnado más joven y la innovación. Esto nos parece un hecho gravísimo porque si se han jubilado en los últimos cuatro años más de 50.000 profesores y hay otros 147.000 profesores que se van a jubilar en los próximos 10 años, el gobierno no tiene previsto en absoluto cómo va a hacer ese reemplazo de sustitución del profesorado que se va a jubilar. Hemos visto que hay gobernantes que están dispuestos a suprimir derechos para llamarles privilegios. Están dispuestos a decretar que si no tienes dinero tendrás que esforzarte más para seguir en el sistema educativo. Ese mensaje llega a las familias que tienen que seleccionar cuál de entre sus hijos e hijas será el que irá a la universidad, tal como pasaba en tiempos remotos. En CEAPA sabemos muy bien cuál es el significado de este lenguaje. Este lenguaje significa que nos quieren dejar sin colegios en los pueblos, sin becas, sin profesores, sin transporte, sin nada. Mirante procedimientos democráticos presenciamos día a día cómo nuestros gobernantes aprueban normativas que perjudican a las mayorías. Y el ejemplo en educación es que el 30 de diciembre se publica la LOMCE. La LOMCE es una ley impuesta que fue aprobada gracias a la mayoría absoluta del partido que actualmente gobierna. Es una contrarreforma que mira el sistema educativo desde el punto de vista académico, mercantil y económico, pretendiendo un sistema educativo injusto y selectivo. Y supone, sobre todo, un sistema, supone una carrera de obstáculos para el alumnado. Por todo ello, la LOMCE es un claro ejemplo de inestabilidad en la legislación educativa, ya que carece del mínimo consenso, como se ha dicho antes ya. Se ha hablado del presupuesto. El presupuesto de 2015 ha aumentado, pero solo ha aumentado para poner en marcha la LOMCE. Además, se ha utilizado para poner en marcha la LOMCE fondos de cohesión social europeos. Por lo tanto, creo que este Parlamento tiene una labor que hacer un seguimiento de por qué el Gobierno español ha utilizado esos fondos en una ley que, además de cohesión social, no tiene nada. La pobreza infantil está directamente ligada a la reducción y eliminación de las becas de comedor, incluso el endurecimiento de los requisitos. Hay niños y niñas que no tienen ni libros a principio de curso, porque hasta diciembre o enero no saben si tienen la suerte de ser agraciados con una beca. Pero es que hay niños y niñas que no los tendrán en todo el curso, porque muchos viven unas situaciones que no pueden pagarlos y algunos están incluso con la incertidumbre de saber cuándo los van a desahuciar. La Defensora del Pueblo consiguió que el Estado destinara 17 millones de euros en abrir comedores escolares en verano. Las comunidades autónomas no gastaron este presupuesto en absoluto. EAPA protagonizó en el año 2012 la primera huelga de madres y padres vaciando todas las aulas, desde infantil hasta bachillerato. Esta huelga supuso un punto de inflexión. Esta huelga recibió todo tipo de calificativos por parte, sobre todo, de grupos muy conservadores. Pero estamos orgullosos de... En el bloque esté construyendo un movimiento y organizar la lucha por la educación pública, en España, en el Estado español, el claro ejemplo es la marea verde. ¿Qué es la marea verde? La marea verde es un movimiento que surge tras una cuestión muy concreta que es despedir a 3.000 profesores en la Comunidad de Madrid, pero sin embargo la marea verde supone un hito en la movilización social muy importante que viene de antes. Viene por una parte del proceso contra Bolonia y la lucha sobre todo del estudiantado universitario contra el proceso de integración europea de la educación superior. Viene también del 15M, que como sabéis, es un punto de inflexión muy importante en la movilización dentro del Estado español. Tras esto se empiezan a organizar, con el despido de profesores, asambleas de profesores y de profesoras en casi todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Y pronto, esta lucha que parecía como simplemente un conflicto laboral, un conflicto laboral sindical de los profesores, se convierte en una lucha social y en una lucha de toda la comunidad educativa. Había habido recientemente, para justificar esos despidos, había habido una criminalización social del profesorado muy importante y al mismo tiempo se había intentado enfrentar a profesores y alumnos dentro del aula diciendo que los alumnos básicamente eran unos vándalos y se hablaba de la autoridad del profesor y todo este tipo de cuestiones. Esa criminalización también de vagos que se les daba a los profesores quedó totalmente refutada y quedó contestada ampliamente por la sociedad en el proceso en el cual toda la comunidad educativa de nuestro país y de nuestra región se unió y comenzó unas movilizaciones que fueron más de 10 jornadas de huelga general de estudiantes, de padres y de profesores y que pronto fue generando una concienciación social dentro de la educación que yo creo que ya nunca va a cambiar. Es decir, durante todo este tiempo, estos años, hemos coreado muchísimo a las manifestaciones un lema que es el profesor luchando también está enseñando. Y es una cuestión muy importante para todo el estudiantado que ha vivido este proceso de crisis y de ataque brutal de la troika a nuestras vidas porque ha sido muy importante de cara a concienciar y a crear personas críticas de cara al futuro. Como decían, se nos aprobó la ONCE, una ley educativa más impuesta por el poder político, por la derecha y que fue contestada en la calle ampliamente. Yo recuerdo que hubo un millón de personas solamente en Madrid, en la calle, en la manifestación de San Gómez General, lo cual es la segunda manifestación más grande que he vivido yo en mi vida. Y creo también que todo este tipo de cuestiones no solamente se ha manifestado en la movilización sino que ha sido muy importante el empoderamiento en los centros de estudiantes, de madres, padres y profesores. Y como en el día a día y poco a poco las pequeñas acciones, desde lo meramente educativo y en el aula hasta lo fuera de lo educativo, se ha ido generando esa conciencia social y esa defensa de la educación pública que a día de hoy es un pilar fundamental de cualquier propuesta de izquierdas dentro de España. También me gustaría recordar, siendo estudiante y demás, la importancia que ha tenido el movimiento estudiantil en cualquier proceso de cambio social a lo largo de la historia. Desde mayo de 68 hasta el proceso de Chile ha sido fundamental el apoyo al movimiento estudiantil y que la juventud definitivamente se revele contra el modelo impuesto por la troika y el modelo impuesto por el capitalismo. Entonces, creemos también que mediante la movilización y mediante el sostenimiento de esta conciencia social y esta herencia que va quedando en los centros de toda la movilización de la María Verde es cómo vamos a poder construir una primera ley educativa que sea hecha por las personas que saben y que viven en la educación, que son los estudiantes, los padres, las madres y los profesores, que nunca se ha hecho en España y que es un pilar fundamental de cualquier proceso de cambio social que se dé en España. Me ha gustado mucho el lema que ha utilizado si está en su campaña electoral, el PIDA-RGT, vuelve la esperanza, creo que eso es un pilar fundamental y que tenemos que tener muy claro el día a día y yo espero que la primera ley educativa la tengamos cuanto antes ya lista y que haya un proceso de cambio social y político en España con el que se pueda denguecer. Quiero comentar que soy un profesor interino. Yo en los veranos soy despedido y voy al paro y luego a lo mejor con un poco de suerte puedo volver a trabajar. Hay que decir que en España la tasa de reposición de los puestos públicos, de los docentes, que dan clase en la escuela pública es apenas del 10%, con lo cual estamos asistiendo a una pérdida del empleo enorme. Concretamente en 2007 se ofertaron 30.460 plazas y en 2014, 7 años después, tan solo 830 plazas. Desde 2009 han desaparecido 36.000 puestos docentes en el conjunto del Estado y por supuesto en la Comunidad de Madrid donde nosotros estamos podemos decir que de 56.444 profesores que estaban en 2009 trabajando, hemos perdido solamente en la Comunidad de Madrid alrededor de 5.000 plazas docentes. Es decir, están estrangulando la escuela pública y la están reduciendo a su mínima expresión. En España en el último año han muerto víctimas de la violencia de género 59 mujeres. Obviamente desde el espacio de la educación tenemos que intentar trabajar para que la formación afectiva, social, contribuya a que precisamente no haya más muertes. Sabemos que desde las políticas de la Unión Europea es muy difícil vincular a los Estados a que hagan algo activo con ello. Pero sí es verdad que pueden hacer recomendaciones, sí es verdad que pueden hacer campaña y sí es verdad que pueden informar. Tenemos que desde las escuelas trabajar esto. Para el gobierno del Partido Popular desde luego no es ninguna prioridad el trabajar por la igualdad sexual y por la liberación sexual. Luego también queremos apuntar a que otro de los marcos de lucha es lograr no solamente una escuela pública sino una escuela laica porque entendemos que precisamente el marco laico es en el cual pueden caber todas las creencias. Y queremos acabar con la superstición, queremos acabar precisamente con las creencias religiosas que excluyen las diferentes formas de conciencia y queremos apostar por una escuela por supuesto intercultural. La verdadera libertad solamente se encuentra en la escuela pública y laica. Por otro lado también el otro frente, y ya con esto voy terminando, que tenemos que abordar es precisamente el combate contra la ideología neoliberal que se está implantando tanto en el funcionamiento de los centros como en las materias y asignaturas que nosotros damos a nuestros alumnos y alumnas. Por un lado estamos viviendo en España una erupción de la una gestión directiva, el fin de la escuela democrática en el que pocas personas toman las decisiones por todos los demás sin importar el trabajo que han hecho. Por otro lado también asistimos con mucho miedo al fomento del individualismo, cuando en realidad los grandes avances en la historia y más en Europa han sido siempre esfuerzos colaborativos y solidarios. Y por supuesto están fomentando desde la escuela neoliberal la creación de singularidades, de itinerarios diferentes, de diferenciación social, de corporativismos tanto en los trabajos y en las tareas que tenemos los docentes como en las materias que se imparten. Queríamos dar las gracias por traer la voz del movimiento estudiantil, porque estamos acostumbrados a que los más jóvenes siempre nos digan que miremos a otro lado, que la política no va con nosotros, que nosotros como adolescentes, que hacemos pensando en política, si deberíamos estar simplemente pensando en ocio o estudiando. Por eso celebramos que la izquierda europea dé voz al movimiento estudiantil, a los más jóvenes, porque tenemos un futuro por delante y tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas que ganar. Decir que en España los estudiantes estamos viviendo ataques como el incremento de las tasas universitarias. El claro ejemplo es la nueva reforma que quiere llevar el gobierno del Partido Popular, el 3 más 2, 3 años de grado más 2 años de máster. Una medida que incrementaría el precio de algunas matrículas universitarias hasta los 17.000 euros. Y hoy mismo el colectivo de estudiantes de Madrid ha llevado una serie de movilizaciones contra esta medida. También los ratios en las clases, porque con 40 estudiantes en un mismo aula no podemos tener calidad para aprender idiomas como el inglés o el francés. Es imposible que un profesor pueda hacer seguimiento de sus alumnos para que éste aprenda y pueda mejorar. Y luego también que no se olvide el tema de la formación profesional, que como ya han dicho los compañeros que han hablado antes de mí, está dando un vuelco neoliberal que esté al servicio de las empresas en vez de ser un servicio para la ciudadanía. Los jóvenes, los de España, los de Grecia, los de toda Europa, estamos viviendo huelgas generales. En España, por ejemplo, las mareas, la marea verde, cuando vemos a nuestros profesores que van a clase con este peto, con el lema de la escuela pública de todos para todos. Cuando vamos a nuestros médicos, también están con la marea blanca, reivindicando la sanidad pública de todos y para todos. También estamos viviendo el 15M, las irrupciones de nuevos movimientos, cambios políticos como el de Siriza. Y estamos viviendo las consecuencias de la crisis y de las políticas neoliberales. En España, cada vez más son los jóvenes que con una preparación universitaria, científica, se tienen que ir a otros países, a Alemania, a Suiza, etcétera, porque en España no tenemos posibilidades para poder estudiar y fomentar nuestra carrera académica y profesional. También las dificultades que tenemos para acceder a una vivienda. Creo que la Unión Europea, el Partido Popular Europeo y la socialdemocracia están olvidando lo que está ocurriendo en muchísimos institutos y en muchísimos países, que es el incremento de la intolerancia, el racismo y el fascismo. Grecia es el mejor ejemplo de cómo un partido neonazi puede estar en las instituciones y puede tener tanta carta blanca para actuar sin ser ilegalizado y sin ser condenado. Por tanto, debemos de luchar contra la intolerancia en todos nuestros institutos. Bastante grave es lo que está pasando con las enseñanzas artísticas, con música, con plástica. Además, tenemos el bachillerato de artes que incluso el gobierno del Partido Popular, uno de los primeros borradores de la LOMCE, la nueva ley educativa que sacó únicamente con el apoyo que tiene la mayoría absoluta en el Parlamento, quería quitar el bachillerato de arte. Y es que esto, vamos a ver, vamos a perder todo el capital humano y cultural que tiene Europa. Bruselas es un ejemplo de ello y de lo que ha aportado, y España también. Y esto vamos a perderlo. Idiomas, humanidades y artes estamos perdiendo muchísimo en España. En el caso de España, muy rápidamente, hemos perdido más de 36.000 puestos de trabajo de personal docente y otro tanto de personal de apoyo. Esto ha significado que los profesores han incrementado en dos horas su jornada laboral para poder atender a todos los alumnados y se ha incrementado, además de una forma muy significativa, el número de alumnos por aula. Con lo cual, evidentemente, esto ha ido en deterioro de la calidad. En perder, además, profesorado que cubría las necesidades especiales de alumnos con necesidades especiales que ya no se les atiende, se les atiende muy escasamente y por tanto va todo en perjuicio, precisamente, de esa calidad de la enseñanza en poder dar un sistema educativo de calidad. Sin embargo, se han reforzado, precisamente, una parte de los colegios religiosos privados que a ellos, para ellos, se han ido destinando los recursos, mientras se han quitado de la enseñanza pública. Hemos realizado hoy unas jornadas en el Parlamento Europeo para hablar de la enseñanza, de la educación, de la educación pública y la importancia que tiene hacer una puesta con la educación pública para los estados y para el futuro, lógicamente, de todos los ciudadanos y de todos los países. Ha sido una iniciativa por parte de Chiriza y por parte de Izquierda Unida Izquierda Plural en el Parlamento Europeo. Hemos contado con la presencia de profesores, de trabajadores de apoyo del ámbito de la enseñanza, de diferentes actores, sindicatos, estudiantes en movimiento que nos han contado, con sus perspectivas, cuál es el trabajo que se ha venido realizando. Y hemos tenido una conclusión fundamental. La apuesta por la enseñanza pública, el dinero, la inversión en enseñanza pública es lo que determina la calidad de un país, no solamente en los empleos, sino también en elementos cívicos, en elementos constitucionales, en elementos, al final y al cabo, para construir una ciudadanía inclusiva que no deje fuera a ningún colectivo y que todo el mundo pueda acceder, además, a una educación pública de calidad.